Se van a continuar con los operativos dedicados a las infracciones de tránsito, a las pruebas de embriaguez, de recordar que el fin de semana anterior se realizaron 20, 12 motocicletas, 8 vehículos, el registro de los establecimientos públicos, este año llevamos un cierre de 47 establecimientos que han permitido el ingreso a menores de edad, en la aplicación del Código Nacional de Policía se les ha aplicado el cierre temporal hasta por 7 días, igual se empieza a hacer el registro en cada uno de los establecimientos públicos para verificar situaciones de seguridad, entradas y salidas de emergencia y que estén demarcadas. En el evento del Petronio se tendrán anillos de seguridad dentro y fuera de la Plaza de Toros. Para el dispositivo que se ha cubierto en la Plaza de Toros, tanto situación aledaña y una vez las personas salgan de la actividad del Petronio, van a garantizar su movilidad sin ninguna contraprestación o alguna situación de inseguridad que se le pueda presentar. Es de recordar que no se permitirá la entrada de menores de al Petronio ni a los establecimientos públicos durante festividades de amor y amistad.